No, mi posición sobre el Pacto de Mayo, nuestra posición, también es pública, así que la reitero muy brevemente. En primer lugar, un pacto suele ser un acuerdo entre partes que no están en todo, en la misma sintonía, y que entonces resignan algunas cuestiones y en otras llegan a un punto común, y entonces firman un pacto. A mí nadie me consultó ninguno de los puntos del Pacto de Mayo, entonces no es un pacto, en todo caso sería un contrato de adhesión donde uno tiene que ir y acompañar algo que ha sido elaborado por alguien con el que no estamos de acuerdo, ni en lo que viene haciendo, ni en lo que pretende hacer. Y no lo digo por una cuestión de posicionamiento solamente político, partidario e ideológico, sino por los resultados que observamos en la provincia, y también por la vocación que ha mostrado el Gobierno Nacional con respecto a que darse recursos que no le corresponden. Yo ya lo había dicho, que era importante antes de poder incluso sentarse a discutir que le devuelva a la Provincia de Buenos Aires recursos que ilegítimamente le quitó y que no son ni del Gobernador ni del Gobierno, sino de los maestros, de los boletos colectivos, bueno, todo esto que ya conocemos no voy a abundar. Así que en primer lugar no parece un pacto, el nombre me parecía que la palabra pacto estaba mal. Ahora parece que también la palabra mayo está mal, porque ya mayo parece que no va a ocurrir. Entonces sería un pacto de mayo que ni es pacto ni es de mayo. Y luego los puntos que lo componen, yo con los que mencionó el Gobernador Pujaro estoy de acuerdo, si nosotros pudiéramos discutir sobre producción, empleo, educación, eventualmente salud, cultura, soberanía, que son todos puntos de interés común, y federalismo, pero no simplemente una cuestión tributaria, sino también qué significa el federalismo, por supuesto que son puntos de interés y uno está dispuesto a discutir, pero si te ponen una hoja ya escrita donde no hay espacio para cambiar una coma, evidentemente estamos hablando de otro tipo de situación.